Donald Trump lanza fuertes declaraciones sobre el Príncipe Harry y lo acusa de traidor. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagoniza una nueva polémica tras dar fuertes declaraciones hacia el Príncipe Harry, donde lo critica y lo tilda de traidor. Durante la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Maryland, el candidato presidencial dejó claro que si resulta reelecto como jefe de Estado, no ofrecerá ningún tipo de protección o ayuda al Príncipe Harry. Esto debido a la renuncia del Duque de Sussex a sus responsabilidades reales en el 2020 para mudarse a California con su esposa Meghan Markle. Trump tildó este acto como una traición a la reina Isabel II, calificándolo de imperdonable. Las palabras del expresidente fueron impulsadas por la acusación del grupo conservador Heritage Foundation, donde cuestionaban la estancia de Harry en suelo estadounidense luego de que en el libro de sus memorias confesara el consumo de sustancias ilegales durante su juventud. Sin embargo, representantes legales del Departamento de Seguridad Nacional argumentaron que estas declaraciones, hechas a través de un libro, no constituyen testimonio jurado o prueba. De igual forma, Trump insinuó que el actual presidente Joe Biden le ha otorgado demasiados privilegios al hijo menor del rey Carlos III, privilegios que no están a disposición para otros inmigrantes. Y aunque estos comentarios han generado tensión entre figuras públicas y políticas, el empresario espera desafiar a Biden en las elecciones, apuntando a una posible revancha. Si te gustó este video, dale like y síguenos.